¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gustando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gustando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gustando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gustando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gustando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gustando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gustando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gustando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gustando que me muero por tu amor? Gracias por ver el video.